Llegué a Argentina el 12 de abril de 2018. En esta fecha ya cambió toda mi vida. Estoy más cómodo acá, más libre, con toda libertad lo que tengo, todos mis derechos y ahora estoy más cómodo con esta familia, con esta gente, con todos los amigos que tengo. No conocía, la verdad, que no conocía nada de la cultura en sí, la cultura siria. Aprendí mucho con él y también con Ceci, que entre los dos me explicaron mucho lo viajero, porque estaba en otra parte del mundo que gracias a Dios no le tocó ir, ¿no? Pero muy fuerte y por eso me sorprende lo bueno que es y lo cariñoso que es por todo esto, ¿no? Creo que, o sea, lo que refiere a la sexualidad no es algo que alguien elija, sino es lo que uno es. Y la verdad que vivir escondido o vivir con miedo por lo que uno es, creo que es lo más feo que hay. Por lo cual, creo que por eso también le gusta a Argentina por la libertad que se siente de saber, listo, este soy yo y lo puedo decir al mundo y nadie me puede lapidar por esto. Cuando escuchas la historia de lo que están viviendo en Siria, de lo que vive Majed allá, es muy diferente. Y aprendes a valorar otras cosas mínimas, diarias, que quizás no las veías. Se aprendió mucho desde las diferencias culturales, un poco el idioma. Aprendimos a ver las cosas de otra forma. Se adaptó muy bien, conoció mucha gente, empezó a estudiar acá cosas que no había visto antes, muy abierto de mente y me parece que ha crecido como persona culturalmente, espiritualmente, ha crecido mucho. Las dos familias mantuvieron estrecho vínculo con Siria, con toda la familia en Siria. Nosotros preocupamos e hicimos todo lo que pudimos como familia por el ingreso de Majed acá a la Argentina. Y lo ayudamos en todo lo que podemos. Hemos ayudado a otros antes. Hemos sido llamantes unos u otros de la familia, de otras personas y de otras familias. Y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. A mí me gusta mucho ayudar a la gente. Y era un sueño en Siria estudiar enfermería porque me gusta mucho trabajar en el hospital, ayudar a la gente. En Siria, como vi mucha gente muere en la calle y no saben qué tienen que hacer o qué van a hacer y si muere así no más. Y acá empecé, que ya puedo estudiar, empecé con el paramédico y el año que viene quiero la enfermería. Que yo me gusta mucho conocer más gente. Así puedo vivir en cualquier lado, en cualquier lugar. Voy a empezar así a hacer amigos, familia y lo que me ayuda más que también la gente. Que siempre la gente que está al lado mío o cerca mío, hay gente buena, muy amable, me tratan bien y así quedo más tranqui. Yo me llamo, me escribió un amigo de Siria y me preguntó si te parece o algo así. Le dije, mira yo estoy acá muy feliz. Es un país muy lindo. Podés vivir, podés hacer tu vida, podés trabajar, vivir, salir, hacer lo que quieras. Es un país re lindo para vivir. Y lo que pensé fue que tuve suerte. Tuve suerte por una cuestión de que no tuve que pasar por lo que pasó él, no tuve que esconderme como se tuvo que esconder él. Y el tema sexualidad acá es algo que recién se está como liberando. Siempre va a haber un poco de discriminación, sea el país que sea. Yo eso lo entiendo. Pero la verdad que es un tema que se está hablando mucho más y las nuevas generaciones lo están aceptando más. Que creo que es lo que importa. Acá es un país muy libre. Cada uno tiene sus derechos, su vida, su cosa. Y para mí esta cosa es muy buena. Después de unos años puedo ver mi vida acá mejor, con mi trabajo, con mi familia. Así pienso, así veo. Gracias. 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 Gracias.